Encontrarse con un ídolo cantante o actor favorito es el sueño de todos, aunque sea para poder estrecharle la mano. Pero en contraste con tu creepypasta favorito no es tan maravilloso como uno piensa, pero si tienes el valor para acercarte puede que tenga suerte de salir vivo tal vez no. Historia Soy una chica normal que le gustan los videojuegos, mitos y leyendas, sean urbanos o no. Una linda tarde un amigo mío quería atraer a una creepypasta, el chico le gustaban las creepypastas, pero quería estar cerca de ellos y no sabía la forma de como atraer a uno. Una chica le dio unas instrucciones de como invocar a uno, pero el chico lo pensó dos veces y dijo que no se atrevía a llamar a uno de ellos ya que no quería amanecer muerto. Yo cansada de escuchar de lo cobarde que era, decidí invocarlo. Ok, luego me dices cómo te fue y qué sentiste, dijo el chico con una sonrisa en su rostro. La chica que le dio las instrucciones no estaba segura pero le dio todas las buenas suertes del mundo. ¿Pero a qué creepypasta debe invocar? Ay, él es Jack. Llega la noche y un mensaje me llega por teléfono diciendo ten cuidado, prepárate por si te llega a atacarte. En esa fría noche me voy a una habitación apartada, las luces estaban apagadas y siguiendo los pasos me cubrí los ojos con unas vendas y dije ya les ya comere. Luego de unos minutos me saqué las vendas y al forzar mi vista no vi a nadie a eso creía. Me decepcioné de que no pasara nada, ya me iba saliendo de la habitación y antes de llegar a la puerta siento que algo alguien me agarra y me estrella contra la fría pared. Y ahí lo vi, era Jealous Jack, era casi idéntico a todas las fotos o dibujos que están por internet. Entonces sin previo aviso saca su arma y trate de incrustarme con ella, pero luego de unos forcejeos de intentar salvar mi vida, recordé el mensaje que había recibido. Saqué un rosario que éste siempre lo llevo colgando en mi cuello, pero el rosario cuesta sacarlo ya que estaba escondido entre mis ropas. Ya me iba ganando la cosa punzante y bien afilada y ya estaba escasos centímetros, cuando por fin logro sacar el rosario se lo muestro. Como todo un fantasma que ve algo así, comienza a retroceder y se desvanece. Esa noche no pude dormir por temor a que apareciese nuevamente. Al día siguiente me preguntan cómo me fui y yo solo respondo que fue la experiencia más aterradora que pude haber experimentado. Nadie me creyó y no lo van a hacer ya que dicen que las historias son solo historias y no son reales. Hasta el día 3 de esta semana descubrí cómo deshacerme del fantasma y el día en que regreso le dije que se vaya de manera sutil y amable, luego desapareció y nunca más supe de él.